¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Cómo jugamos! ¡De verdad! Barça 2, Athletic de Bilbao 3 en la final de la Supercopa de España. Un título que yo decía que había que ganar sí o sí. ¡Como fuese! Porque creo que era muy importante para la moral del equipo. Creo que este equipo, este vestuario, necesitaba ganar este título. Lógicamente, quiero jugar bien siempre, pero con Koeman no se puede pedir que este equipo juegue bien. No se puede pedir porque desde el día uno sus planteamientos han sido desastrosos. Y hoy ha tenido un planteamiento que es para que dimita hoy mismo. ¡Hemos jugado a nada! ¡A nada! Todo el partido, defendiendo todo el partido en nuestro campo. ¡Qué vergüenza! Hemos marcado dos goles y no sé ni cómo. Hemos marcado dos goles. ¡De verdad! Es increíble. Los cambios en el 87. No estamos trabajados en nada. Nos hacen el mismo gol siempre a jugada, a balón parado, la misma jugada siempre, rematando solos. Es un equipo sin trabajar. Un centro del campo que no funciona. Hoy, como digo, creo que era muy importante ganar como fuese. Lógicamente, si el equipo juega bien, mejor. Pero era tan importante este título para que el equipo por lo menos tuviese un poco de confianza en sí mismo y para que este vestuario por lo menos tuviese una alegría. Ni eso. Una cosa es no jugar bien, no alcanzar la filosofía que lógicamente hemos perdido desde hace años, una filosofía que ya no tenemos. Una cosa es eso, ¿vale? Que sabemos que hasta que no venga un nuevo presidente y un entrenador acorde a la filosofía del Barça, y otra cosa es dar asco, y dar vergüenza, y dar pena, y estar encerrados, y tener un fútbol tan, de verdad, tan desastroso, que hemos marcado dos goles, no sé ni cómo. Y hemos hecho la pechofriada, como siempre. En el 88 íbamos ganando. Nos empatan. Luego nos marcan un golazo y perdemos el partido. Expulsión a Messi por impotencia pura. Expulsión, hay que decirlo, merecida, ni protestó Messi. Se le fue la cabeza, normal. Normal. Ve semejante mierda y dice, pues, me voy. ¿Cómo no se va a ir? El planteamiento y de Koeman es una vergüenza. Defendemos con un 4-4-2. Es increíble. No hemos jugado a nada, ha sido un partido aburridísimo, esto no parecía una final. ¿Qué es una final? Desde el minuto uno, el Athletic salió a morder, salió a presionar alto. Lo dieron todo. El Barça no puso ni ganas, no hicimos nada. Es increíble. ¿Dónde están las ganas que es una final? ¿Dónde? Yo estoy, de verdad, alucinando, ¿eh? Alucinando. Sé que es la Supercopa, sé que esto no es la Champions, pero es que, claro, si esto lo hacemos en la Supercopa de España, ¿qué no haremos en Liga? ¿Qué no haremos en la Champions contra el PSG? ¿Qué no haremos contra Mbappé y estos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Había una pequeña mejora, entre comillas, con el 4-3-3, porque, lógicamente, este equipo está acostumbrado desde siempre a jugar con la 4-3-3, pero es que lo de hoy no era ni 4-3-3, ni era nada, y es que el planteamiento, y estos tienen que ser órdenes, tienen que ser órdenes desde el banquillo de salir a defender y de salir así. No hemos presionado la salida de balón al Athletic ni una vez, le hemos cedido la pelota, no sabemos defender, y porque hoy Araujo, dentro de este desastre, ha hecho un buen partido. Griezmann ha aparecido con dos goles, pero poco más, de verdad, un desastre, un desastre, y encima, las elecciones en marzo, ¡venga! ¡Festival! ¡Festival! mira que yo he intentado, he intentado apoyar a Koeman en darle oportunidad, porque hoy es por lo menos es un proyecto nuevo, luego he intentado cambiar con la 4-3-3, pero es que es indefendible, es indefendible lo de Koeman y el planteamiento de hoy, que somos el Barça, no se puede salir a una final cagados y encerrados atrás, no se puede, hombre, no se puede. Jugamos mejor hasta con Valverde, y con Setién, bueno, de los últimos años, con el que mejor se ha jugado es con Kike Setién, pero con diferencia, con mucha diferencia, por lo menos Setién va más acorde a la filosofía del club. Y a Koeman, pues lógicamente como culés, no quedaba otra que intentar apoyarlo, pero es que lo de hoy es indefendible. El Barça saldría con este 11, el 11 esperado, Leo Messi jugó, finalmente, que yo creo que no estaba para jugar, también hay que ser sinceros, Messi hoy se lo ha visto físicamente, mal, yo creo que no estaba para jugar, como digo, primeros 30 minutos, mucho mejor, el Athletic salió a dominar el partido, salió con intención de ganarlo, salieron con ganas, salieron con ambición, el Barça, como digo, con la 4-3-3 cuando atacaba, bueno, atacaba entre comillas, porque no llegábamos, directamente no llegábamos, pero defendíamos con el 4-4-2. El primer disparo fue de Messi, desde muy lejos, que lo intentaban desde fuera del área porque si no nada, era algo de verdad impresionante, y eso que nos adelantamos, minuto 40, Messi rompía las líneas con un pase a Jordi Alba, el centro de Alba, un rechace, la aprovechaba Griezmann y gol, 1-0, se adelantaba el Barça sin hacer nada la primera ocasión y primer gol, bueno, como digo, es una final, vale, lo celebré como un loco, lógicamente, pero al minuto, al minuto, jugada del Athletic centro de Marcos, le ganaba la espalda a Jordi Alba que defendió esa jugada de manera lamentable junto al Englid, y gol, remató solo, en el área, no hay concentración, no hay nada, 1-1, y nos íbamos al descanso así, con un Barça fatal, con pocas ocasiones, un Barça esperando atrás, sin presión, defendiendo, un gol de milagro, increíble, mucho que cambiar, y segunda parte, entraría Mingueza por Sergiño Odés, que lógicamente aporta menos profundidad, no sé si Sergiño Odés tendría alguna molestia, luego, minuto 56, gol anulado, a Raúl García, por fuera de juego, por muy poco, de milagro, pero ya, se intuía lo que iba a pasar, el Barça sin ideas, ni conexión con los de arriba, nada, y sin reacción de Ronald Koeman, que es lo más preocupante, si ves que algo no funciona, cambia algo, amigo, haz cambios, agita un poco esto, nada, luego la tendría Iñaki Williams, desde dentro del área, la tiraría afuera por poco, buena ocasión, y el Barça igual, increíble, luego, minuto 76, el Barça no había llegado en toda la segunda parte, buena jugada del Barcelona, pase de Jordi Alba, tiraría a Griezmann en el área, y gol, 2 a 1, primera ocasión de la segunda parte, pum, gol del Barça, bueno, increíble, la flor de Koeman, estamos teniendo hasta suerte, bueno, 2 a 1, luego un contragope de el Barcelona, casi Frenkie de Jong, bien Dembélé en esa acción, y en los últimos minutos el Barça atrás, el Barça se puso por delante, no sabía ni cómo, ¿qué hizo Koeman? Bandar a todo el equipo atrás, otra vez, conteniendo, pero sin cambios, luego entrarían los primeros cambios, quitando a Mingueza, Martin Bradwood y Pjanic, por Dembélé y Pedri, en el minuto 87, los primeros cambios casi, lamentable, y en el 89, otra falta la misma, igual que en el gol anulado, a Raúl García, a balón parado, remataba solo, Villalibre y gol, 2 a 2 en el último minuto, llegaríamos a la prórroga, minuto 93 de la prórroga, la cogería Iñaki Williams desde fuera del área, tiraría y golazo por la escuadra, un golazo increíble, de Iñaki Williams, y en 5 minutos perdíamos la final, ¿por qué? por haber planteado un partido, así de mal y así de lamentable, encerrados atrás, así de sencillo, así de sencillo, luego un disparo de Martin Bradwood, luego entraría Ricky Putt por Busquets, Ricky de lo mejor de esta prórroga, lógicamente también estaba fresco, pero el equipo increíble, el Atleti luego un poco más encerrado, el Barça intentaba algo, pero es que no había ocasiones, no pasaba absolutamente nada, luego otra vez, casi nos marca el Atleti, en el 104 con la misma jugada a balón parado, yo estoy de verdad alucinando, luego trincado por Lenglet, a la desesperada Koeman, ideas 0, luego una que tuvo Griezmann, una volea, pero su pierna mala, y luego en el 119 roja a Messi, que creo que es merecida, se le fue la cabeza completamente a Leo Messi, por impotencia, por lo que sea, también le dieron todo el partido, por lo que sea, roja merecida, la primera excursión de Messi, si no me equivoco con el Barcelona, y final de partido, es que sinceramente, creo que el Atleti ha merecido ganar, porque han sido los únicos, que han intentado jugar algo, que han querido, que han presionado, que han puesto actitud, el Barça ha dado vergüenza, un planteamiento desde el minuto uno, defensivo, atrás, sin jugar a nada, sin conexión, el centro del campo no iba, no fluía, no veías que el Barça quisiese, hacer juego, ni circulación, nada, ¿dónde vamos así? ¿dónde nos vamos? Es que no vamos a ninguna parte así, a ninguna, lo de Koeman es increíble, luego miraré la rueda de prensa, a ver qué dice, mañana por supuesto, la analizaré, pero es que me parece, lo doy una vergüenza, estoy de verdad, muy enfadado, luego vais a ver la video reacción, yo estoy alucinando, alucinando, no se puede dar peor imagen que hoy, es que no recuerdo un partido tan nefasto, del Barcelona, en muchos años, en muchos años, no recuerdo un partido tan malo, del Barcelona, os lo digo de verdad, no hubo ni intención de jugar, no hubo nada, no vi nada, no vi ni una conexión, ni una circulación buena de balón, ni una transición rápida, no vi nada, no vi ni actitud, no vi un Barça que presionase, que es una final, una final la hay que ganarla, por lo menos pon ganas, pon interés por conseguirlo, creo que esta afición, creo que hemos sufrido mucho ya, que llevamos años malísimos, creo que por lo menos, nos debían, este título, por lo menos nos debían, una pequeña alegría, por lo menos poned cojones, en el terreno de juego, por lo menos poned ganas hombre, por favor, pero como digo, mucho de lo que ha pasado hoy, aparte de ciertas actitudes, de jugadores que mañana, lo analizaremos fríamente como siempre, tienen que ser órdenes, el Barça no sale, a defender con la 4-4-2, ni sale en cerros atrás, ni con este poco fútbol, si no hay un entrenador que lo ordena, Koeman no es entrenador para el Barcelona, así de claro, o mucho cambia así de repente, o es que yo lo veo imposible, viendo lo que hemos visto hoy, semejante basura de partido, que nos hemos tragado, qué asco, de verdad, qué asco, qué pena, qué pena ver al Barcelona así, de verdad, qué asco, qué impotencia, y las elecciones en marzo, voy a dejarlo aquí chicos, siento que el análisis sea más caliente, sea más de sentimiento, que algo táctico, mañana lo analizaremos mejor como siempre, dejadme en los comentarios que os parece, un enorme like por lo menos, dadme esa alegría a vosotros, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.